Carolina, efectivamente, observe usted las imágenes, estos dos vehículos, exactamente en este boulevard McKay, podríamos decir, ya llegando a esta intersección de todo el sector donde está Armenta. Aquí, estos dos vehículos, uno de ellos, un rapidito, al parecer privado, y otro vehículo tipo camioneta, que al parecer, pues, quería hacer una especie de giro, lamentablemente no midieron su velocidad, y vean ustedes, el impacto ha sido tal que uno de ellos dio la vuelta por completo como que iba a regresar, mientras tanto, la camioneta, pues, se le activaron las bolsas de aire, y afortunadamente no han salido personas lesionadas de gravedad. Lo que sí hay es un fuerte congestionamiento en este momento, porque esta es una vía de mucho fluido vehicular, de mucho fluido vehicular, pero como le digo, aquí en sí los daños son materiales, bastante fuertes. Voy a ver si está por acá una de las personas, no sé si ya llamaron la ambulancia, o si ellos ameritan ser atendidos. ¿Cómo han ocurrido los hechos? Ustedes... Bien, estamos observando este fuerte accidente, esta colisión en el boulevard McKay de San Pedro Sula, Suli Calix, nuevamente con usted. Se me tiró encima, porque cuando acordé, se voló de la mediana para acá. Así es, muchas gracias Carolina, muchas gracias. Vamos a ver, por acá seguimos escuchando. Mi esposa está golpeada de la cabeza y la llevaron a una clínica, creo que al hospital militar, y yo estoy golpeado de la columna. Así es, bueno, nos ha explicado el caballero en estos momentos cómo ha ocurrido el accidente. Oigan bien, el busito venía en el otro carril y perdió el control desde el otro carril. Voló por toda la mediana y le vino a pegar a este señor. Se han llevado a su esposa a un centro hospitalario. Él dice, pues, que padece de la columna. Él venía manejando y obviamente, pues, también se encuentra bastante lastimado. Cuatro personas que venían. Realmente esto entonces es un milagro, porque imagínense, vamos a enfocar para este lado. Compañeros, solo vean ustedes desde el carril que ingresa hasta Armenta. Voló este busito privado, se tiró hasta el otro carril y vino a impactar a este caballero. Bueno, accidentes viales, no sé, la gente anda descontrolada por completo. Con el Toro Mengíbar, vamos a regresar nuevamente con ustedes al estudio. Muchas gracias, Zulicalix.